Agrupación Omega y el sentimiento de la cumbia Sin ti el sol se apaga y la noche vuelve mi ser Vivo recordándote cada instante junto a mi ser Porque te fuiste y me dejaste la soledad Me está matando amor Y en mi habitación el dictamen del viejo reloj Me despierta la realidad Porque me abandonaste y jugaste con mi querer Eso nunca volverá Sin ti el sol se apaga y la noche vuelve mi ser Vivo recordándote cada instante junto a mi ser Porque te fuiste y me dejaste la soledad Me está matando amor Y en mi habitación el dictamen del viejo reloj Me despierta la realidad Porque te fuiste y me dejaste la soledad Me está matando amor Porque te fuiste y me dejaste la soledad Me está matando amor Me está matando amor Porque te fuiste y me dejaste la soledad Me está matando amor Me está matando amor Te fuiste y me dejaste la soledad Te fuiste y me dejaste la soledad Me está matando amor Te fuiste y me dejaste la soledad